Yo me llamo se ha convertido en el programa de Caracol Televisión más exitoso en las noches colombianas, logrando liderar el rating y superar a su rival del canal RCN, Rigo. Ahora bien, los imitadores sorprenden cada noche a los jurados y televidentes con sus grandes presentaciones para obtener el título del doble perfecto. En uno de los últimos capítulos, la concursante Andrea Correa, quien interpreta a la barranquillera Shakira, hizo una de las presentaciones más destacadas del programa. La joven chilena cantó el tema Moscas en la casa, canción que muchos recordaron, puesto que esta fue grabada en 1998 y tiene un tono romántico pero a la vez melancólico. La imitadora se robó los aplausos del público, pero también los halagos de los jurados, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, que adularon su presentación. Me puse en la piel de mi madre, la mirada en el suelo y todo aquello representa una depresión, con un vacío en el alma, mi madre pasó por eso, yo también con ella, me inspiré muchísimo en ella, confesó la artista luego del espectáculo. Por estas destacadas interpretaciones, la cantante ha sido reconocida por la IA del concurso Symphony como la más importante de la noche, alcanzando así grandes premios de dinero. La cantante agradeció. Hasta el momento, Yo me llamo Shakira, ha acumulado un total de 38 millones de pesos en lo que va el programa. El último de ellos lo obtuvo en una de sus últimas presentaciones, en el cual ganan un monto de 3 millones de pesos. Ya solo quedan 10 de los mejores imitadores de toda Colombia y uno de ellos será elegido como el mejor imitador de esta temporada 2023.